Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en aquí a un nuevo episodio de Ballistic. Bueno, me quiero disculpar con ustedes porque en el video anterior no me había dado cuenta y es que no se grabó el audio. Esperando en que en este video se esté grabando bien y no se esté escuchando raro, porque en el otro lo que pasó es que se escuchaba medio extraño, como muy bajito, pero no se escuchaba en vivo, así que eso era lo malo, vale. Así que vamos a continuar con estas pinches batallas que, ojalá, si está bueno el juego, la neta me gustó. ¿Vamos a volar match? ¿Y qué? Ah, pues a volar match, ¿no? Quiero jugar... In Deathmatch. Estamos, se supone que estamos ahorrando para comprarnos un sniper, o en otro caso, que si llegamos a sacar bastante lana, así como de rara vez, de pum, un chingadasote, pues lo que vamos a hacer es comprarnos un personaje en especial, o un skin, ¿no? Más bien dicho. Bueno, a ver, vamos a esperar ahorita que cargue. No, jugar juegos así ya es otro pedo con esta computadora, la neta. No tiene madre, señores. No tiene madre. Hermosísimo, es bellísimo jugar así. Luego les voy a subir un video que la verdad, pues es que he tenido muchísimos problemas en cuanto a los juegos, que ya no es lo mismo jugarlos en una computadora avanzada que en una computadora normal, o sea, básica. Y la verdad me ha estado causando problemas en cuanto al DirectX 9. Se me ha causado muchos, muchos problemas, pero bueno. Somos nivel 2, tenemos el vanguardista en común, y vamos a continuar. Ok, las ganas las sacas con G, con F, el cuchillo, G, 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 G. Bueno, pues vamos a respawn. Vamos a tratar de sacar un poco de varito, varito. Ok, este no lo conozco. Este nivel no lo conozco. Miren, ahí voy arriba porque está... Ah, me caí pedo. Ah, ¿vieron? ¿Qué pedo? Sácate. Muchos disparos por allá, eh. ¿Qué pedo con los disparos que atraviesan las paredes, eh, güey? Ok, ya lo vi. Lo malo es que no tengo sniper, banda. Ahí están, hijos de su pinche madre. No están cabrones, ¿eh? ¿Qué pedo? Ah, es de nosotros. No sé si pasaron, no. Es que también están las otras paredes. Trabajo bien de huevos, ese güey, ¿va? ¿Hay un puente? Oh, ese güey se hace invisible, eh. Se la sabe, se la sabe el morro. Siento que me van a violar, güey. Hay que tener un chingo de precaución. El equipo va casi ganando. Ah, ya lo vi. Sí es esa, ¿no? ¡Ah, la verga! Hijo de puta, güey. Vamos a subirnos la vida. Si la vida es trashy, se mide. No, no hay problema. Ok, el problema... No, no, no hay problema. Un poco los vendes aquí, güey. Oh, miren cómo se hace invisible. Ah, este güey es lombergas, güey. Usted no tiene vida. Usted es de nosotros, supongo. Usted es de nosotros. Ok. Tienen por abajo. Hay que tener un chingo de cuidado, güey. Es que la última vez perdí y no me gustó nada eso de perder, ¿eh? Ok. Genial. Perdimos igual por un puto kill. No me mataron ni una. Pero también no maté ni una, güey. Estoy bien pendejamente. Largo. Ay, no mames. Subí de nivel por hacer nada. Skill points. Eso de los skill points, no sé para qué ha sido, la verdad. Pero bueno. Bueno, esto no, no lo voy a abrir ni nada. Todavía me faltó un chingo. Siguiente match. Match normal. Igual. Team match. Team match. Porque la verdad es que no me gustan los otros. No sé cómo van ustedes. Ay, no mames. Otro pinche mapa raro. Puta madre, güey. Esperemos que sea este. Porque luego te lo cambian de repente. Digo, lo intenté jugar en otra cuenta con otra computadora más chaquetona. Y de veces te lo cambian de repente el mapa. O no sé si es normal eso. Pero bueno. Vamos a ver qué pedo. A ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y está bien chido este juego. Porque la neta es de navegador. No es un juego que tengas que descargar ni instalar. Lo que sí te pide es que tengas instalado Unity. Que es un programa súper básico, sencillo. Y se... Puta, se instala como en... Tres minutos o menos. Uy, muy chingón, ¿eh? Otra vez Team Rojo, vale. Todas las partidas que me han tocado es de Team Rojo, güey. Ay, no. Está muy pinche desprestado. Bien, güey. Tengo que tener cuidado aquí con los pinches putos azules. Ok, por aquí anda un güey. Aquí for the round, four de. ¡ブalcó! ¡Babón! ¡Babón! ¡Joder! ¡Babón! Eso no me agrada a los weys Casi no se... Ah, ya lo vi uno Me la pico Ah, típico Uno que es no, mi no sabe jugar Vale verga la vida con esto, me cae Ni pedo Aprenderé a jugar tarde o temprano Aquí está el puto rojo ese, ¿verdad? ¿Qué es un simbécil? Ese wey es idiota, me cae Nada, así vamos a perder otra vez Ya, ya, era hora de también que yo lo matara wey A huevo Esto de su pinche madre wey Pinche monoputo ¿Aquí dónde verga? Ah, aquí verga dónde está la vida Y miren Apretado el lane y listo Facilito y rápido Y es contratiempo Yo no me había dado cuenta ¿Qué pedo? ¿Escuchan? Dale, puto Tomala, pendejo Get shot, puto No, mi equipo sí está bien taraguas Nos van ganando por un kill wey Supongo que de aquel lado es el Del lado de los azules Donde se responde Ya se está acabando el tiempo Y vamos a perder Ay, no quiero irme a explorar Porque lo que me voy a explorar Me dan una putiza de aquellas Ahora déjame checarlo de las granadas Ah, es que la vi Que no se ve en la pinta Miren ahí es ese wey Y aquí están los dos Hijos de puta Vamos a hacerle la pinta Ahí está el wey La, 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 la Igual perdimos Es que no se puede hacer mucho Fue el número uno wey Del pinche equipo wey Veo el en verga Pinche snoop No, pues ni pedo, banda No pudimos hacer mucho Ah, qué mamada, güey No me doli ninguna Vamos a seguir la última Sí, ¿no? Última ya la verdad Chale Pocas veces tocan como que Pinches teams bien chingones Este ya es donde estábamos, ¿no? Sí, el Wonder Dome Wonder Dome Ahora soy azul a huevo Esperemos que ganar ahora sí, carajo Marte, güey Ok Estoy solo En el universo, no mames Esto no me gusta nada Espérame, vamos a ver si Ah, ok No hay mapa grande extendido Pero bueno Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Hijo de su pinche Madre Ahí va pasando el güey Ahí va, ahí va, ahí va Se va o son partículas que se mueven Híjole, es lo que no sé, güey Qué pedo, estoy solo Ah, no, ahí Qué anda bien Cero, cero Están escondidos los putos ¿Cuánto apuestan a que si me salgo Me meten en el choripán? A ver, vamos a ver qué pedo, ¿no? Órale, qué loco Ok Escuché algo muy raro Ven Escopetazo ¿Qué hay más por lo menos? Uy, cabrón, no me espanten Yo no quiero morir, güey Apenas se están metiendo O sea, no, no hay tanto pedo ¿Se podrá configurar esto Para cambiar las armas? Diferentes opciones Interesimo, tomblo Controles A ver Sensibilidad Está bien Invertir Ay, no Espérenme Que ya están dando en su madre Yo aquí viendo estas mámaras Es como que no va ¿Dónde está la pinche calaverita, güey? El güey ya trae snipes, ¿eh? Ok Ok No lo veo No, mames Están hasta allá A ver, aguanten Vamos a checar qué pedo con los pinches controles Porque si no Porque si no me van a Me van a meter el chorizipan Yo Chorizipan Chorizipan Power to the right Ven ya bien para acá Salto Con el espacio Spring Oh, tienes Spring Yo pensé que esa no había A ver Ok No sé qué pedo Combate No sé qué pedo No sé qué pedo No sé qué pedo No, después la configuramos, la neta. Esto cabrón. Ah, ya te vi. A huevo. ¡Me estoy cargando! A huevo. Vámonos a la verga. No mames. Uy, güey. Se me salió eso de sacar la puta pistola, cabrón. Ay, güey. Estoy tan puto nervioso que no me podía ni curar, güey. Qué pedo. Estoy viendo el teclado, güey. Como todo un típico NOP. Ahí me están disparando, ¿vieron? Qué pedo. Paz de la gran puch. Está ahí uno azul, güey. Pero qué pedo. Ok, esa no va. A huevo. Ah, no mames. Hijo de puta. Me metió cuchillazo. ¿Con qué me mató? Con granada. Bueno. Ya estamos haciendo más kills, por lo menos. ¿No? Ay, no manches, man. Está bien intenso este pedo. Bueno, no está así tan intenso como combat arms a los demás, pero... Es intenso. Bueno. Lo que quería era bajarme de todas formas. Por aquí, güey. Ah. Rascar, rascar. Ah, tu puta madre. Me salió al lado. Vete a la verga. Chinga, tu puta madre, ojete. Ay. Ay, no me lo esperaba abandonar esto. ¿Dónde le puso? Órale, órale, puto estúpido. No. ¿No puedes hablar de los demás? Estaría muy fresa. Vamos a aventarnos a Yolo. A ver qué pedo. Ok, ok. No seas mamón, eso. Qué pedo, güey. Fuck you. Ya sé dónde salen los... Dónde están los putos. ¿Ven por qué quiero snipers? No. Con snipers no, mames. No, 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 no. Ya valimos, verga. Ay, güey. ¿Vieron? No mames. Imagínense qué podría hacer con snipers. No, 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 no. No, 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 no. La verga. ¿Qué pedo hay eso? Ah, ya. Trabajo. También atales, ¿no? Ah, qué sentada madre, güey. Mira, buen. Héroe unos de todos atales. No se lo hagan a pagar, güey. Se ve que no saben, se saben curar estos güeyes, porque son muy pinches nuevos Son muy, muy pinches nuevos los güeyes Una pinche sniper, anda Ya se acabó el tiempo Y vamos a ganar, vamos a ganar Como pinche mala suerte, es de esas que agarra uno y antes de que se acabe el tiempo me matan Puta, no, está abierta de zamba Puta, tengo un chingo de miedo de que me maten antes de que se termine Mejor me quedo aquí segurito, va Ya para conseguir una pinche victoria, güey No me cansé de perder, 10 segundos Vaya, por fin Toda la meta, no puede ganar la meta Y es que si éramos un chingo en nuestro equipo, güey Si éramos un chingo No ha subido el nivel No mames No ha subido el nivel Ay, me faltó una reverenda mamadita, güey, para subir Qué pedido Pues bueno amigos, hasta aquí dejamos el episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chaito